La pregunta cambia completamente si nos preguntamos ¿Qué pasaría si Henry y William abren una pizzería? ¿Quiénes son estos personajes? En un principio, grandes amigos. Henry, por un lado, era un ferviente y talentoso mecánico que cuidaba a su única hija, Charlie. No sabemos nada de su esposa, ni siquiera si tiene alguien más en su familia. Y por el otro lado, William Afton. La familia de Afton estaba compuesta por cinco miembros. William, una persona con mucho dinero y con buena capacidad para la mecánica. Su hija menor, Elizabeth, este pendejo que no sabemos el nombre pero llora todo el tiempo así que vamos a ponerle Crying Child. Michael Afton, su hijo mayor y su esposa, de quien no se sabe nada. Estos dos personajes unieron sus capacidades de mecánicos y con el buen capital que tenía William ahorrado, entre los dos abrieron un restaurante. Así fue como entre los años 1980 a 1982, supuestamente, Fretback.